¿Qué es la UPR? ¿Qué es la UPR? Es un derecho humano como cualquier otro Y en Puerto Rico hemos siempre visto la educación desde el punto de vista económico Yo creo que la educación la tenemos que ver desde el punto de vista social Enteramente desde el punto de vista social Sí, la parte económica va a haber unos repercusiones sobre el desarrollo económico Pero la educación es el canal para el levantamiento de un país El capital humano es el activo principal que tiene un país Y es en la universidad donde se desarrolla este capital humano Así es que el concepto que yo tengo en la universidad Y al que aspiro Es que Puerto Rico pueda tener una universidad pública y gratuita En estos momentos sabemos que eso no es posible con las finanzas públicas como están Sin embargo Puerto Rico si se organizara y administra mejor los recursos existentes Puerto Rico es un país que sí podría aspirar a una universidad pública y gratuita Gracias por ver el video